¿De qué hablamos cuando hablamos de la salada? Es un tema complejo, entonces justamente preparamos aquí un mapa para que ustedes entiendan. Acá estamos en el Riachuelo, ¿sí? Esto es La Matanza, esto es Loma de Zamora. Vamos a empezar a ubicar las ferias de la salada, porque la salada no es un shopping, es un conjunto de grandes ferias. Veamos, esta es la primera feria que se instaló en esta zona de Loma de Zamora, se llama Urcupinia. Acá está la segunda feria, Ocean. La de Jorge Castillo, quien hablaba recién en el móvil, Punta Mogote, y la de la polémica, que está, ustedes verán, ubicada aquí en el margen del Riachuelo, a lo largo de unas 10 cuadras, un kilómetro aproximadamente, y donde, para diferenciarlo de los otros puestos, los puestos están en la calle. Veamos algunos detalles justamente sobre la salada en general, sobre este conjunto, esto es la salada, estas cuatro ferias son la salada, tiene 20 hectáreas justamente el predio. Hay 30.000 puestos o hubo en realidad, en su momento de esplendor, hace tres o cuatro años, y hoy se calcula 13.700 puestos. Otros detalles justamente sobre esta feria tan polémica, la facturación aproximada, teniendo en cuenta si hubiera aproximadamente 30.000 puestos, se calculó siempre en 150 millones de pesos por feria.